Muy bien, bueno hermanos, buenas noches a todos, este es un jueves más aquí tratando de de llenarlo de este conocimiento que esta es la apologética, parte de la teología, ¿no? Bueno, una vez más quiero recalcar que la apologética simplemente es la exposición de la verdad, la única verdad que Cristo dijo, ¿no? Él es el camino a la verdad y la vida, entonces es simplemente la exposición de eso. Y hoy día nos toca, como habíamos dicho, el tema de las imágenes, hermanos, las imágenes, las procesiones un poquito y después vienen las imágenes. Bueno, entonces, hermanos, vamos a, primeramente vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé esa capacidad, hermanos, esa capacidad de poder absorber lo máximo que podamos. Entonces, gracias, Señor, por lo que nos da esta oportunidad, Señor, pues más, Señor, a nosotros de poder reunirnos a través de la tecnología, Señor, del internet. Gracias, mi Señor, porque nos das un día más, Señor, para poder entender, Señor, cosas que quizás, Señor, nos hace falta conocerte un poco más, Señor, sabiendo de dónde venimos, Padre, en este punto, sabiendo de a dónde vamos, también, estaré orgulloso, Señor, de tu Iglesia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, ven y abre los oídos de mi hermano, el entendimiento de Espíritu Santo, para que podamos, tanto yo pueda llegar con claridad a cada hermano y despegar quizás la duda que tengamos y así fortalecernos para seguir este camino, Señor, en la apologética. Amén. Bien, hermano, las procesiones y las imágenes. Voy a leerle en Hebreos 9.3, dice, A continuación, detrás de la segunda cortina, había otro recién llamado El Lugar Santísimo, donde está el altar de oro de los perfumes, el arca de la alianza, eternamente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro, el maná, la vara de Arón, que había florecido, y las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí, pero no cabe aquí describirlo todo con más detalle. Dice, ¿y qué tiene que ver eso con las procesiones de las imágenes? Porque saben ustedes, hermano, que antes, en el tiempo de David, ya habían procesiones. Habían procesiones. En Primera de Crónica 15.14 Se santificaron, pues, los sacerdotes levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Luego los levitas trasladaron en hombros el arca de Yahvé. Como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros, David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con instrumentos musicales, salteríos, símbolos, para que hicieran resonar con voz de júbilo. Veamos, hermanos, cómo el rey David estaba organizando esta procesión. Y sigue diciendo en Samuel 6, 2 Samuel 6.3 Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta. Usá y Ajío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usá iba al lado del arca de Dios. Abjo iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con toda su fuerza. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, símbolos, toda clase de instrumentos. Bailaban delante de Yahvé. Por lo tanto, esas imágenes no eran de Yahvé, sino de los querubinos. Como ustedes saben, hermanos, Dios mandó a hacer unas imágenes. Y era en esa arca de la alianza donde estaban esos ángeles. Y eran unas imágenes que sacaban en procesión. Es interesante, hermanos. Como hoy también sabemos ver procesiones, ¿no? Y los hermanos separados, pues, son los que hubo. Vamos a seguir esta lectura. Los protestantes, dice, si estuvieran allí viendo danzar delante del arca de la alianza, que era una caja de madera y bañada de oro, arriba dos imágenes, dirían, idólatras, malditos al infierno. Los que les decían, ¿no? ¿Qué dirían los protestantes si vieran ahí a David bailando? Pero sí, dice, había un protestante en la Biblia mirando a David. ¿Quién era ese protestante? Vamos a verlo. En Segunda de Samuel 6.16. Segunda de Samuel 6.16. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que por cierto era esposa de David, estaba mirando de su ventana y vio al rey que saltaba y se contorneaba delante de Yahvé y lo depreció en su corazón. O sea, la misma esposa de David. Ustedes saben que el rey Saúl prometió a quien venciera a Goliat iba a darle por esposa a su hija, ella, Mical, hija de Saúl. Entonces dice que lo depreció en su corazón, dice. Pero David respondió a Mical, bailaba en presencia de Yahvé, por Yahvé que vive, por el que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo de Israel. Yo seguiré bailando en presencia de Yahvé, dice David. Me rebajaré más aún y seré grande a los ojos de las mujeres de las que hablabas. El rey David no tenía vergüenza, hermano. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo. Mical fue castigada por malinterpretar a David y calumniarlo. Y no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Vemos que interesante, hermano, esto. Cómo Dios fue castigada, ¿no? Dice que lo depreció en su corazón, Mical. Por eso Dios le castigó y no pudo tener hijos, nunca pudo tener hijos. Entonces, hermano, vemos aquí que esto de las procesiones que veamos pues de hoy en adelante ya, esto viene de la antigüedad, ¿no? No se han inventado recién. Y es más, era mucho más, digamos, como David danzaba, danzaba. Los protestantes se cita en el Salmo 115. Este Salmo no se está refiriendo a las imágenes de los católicos. El salmista está hablando de los ídolos, de los paganos. El salmista se burla de ellos. Nosotros veneramos imágenes, hermano, una pregunta. ¿Veneramos a las imágenes? ¿A lo que...? Es que sí, o sea, sí, bueno, desde mi punto, ¿no? Si empezamos, digamos, a tener ese pensamiento como tienen los evangélicos, yo creo que nadie pues debería almacenar ni siquiera una foto de recuerdo del abuelito, digamos, ¿no? Porque si lo vemos desde ese punto, digamos, yo creo que igual sería una idolatría, digamos, ¿no? Pero creo que está mal, digamos, ¿no? Que ellos digan que estamos idolatrando imágenes o estatuas. Y solamente los... Claro, uno es un ejemplo de vida y listo. Bueno, hay que entender dos cosas, hermano, que venerar y adorar son dos cosas diferentes. Venerar significa respetar, apreciar y valorar. Eso es venerar. Respetar, apreciar y valorar. Y adorar es rendir culto a una persona o cosa que se considera divina. Entonces, tenemos que diferenciar esas dos cosas, hermano. Entonces, los católicos no adoramos imágenes. Eso tenemos que ser muy puntuales. Y saber que venerar y adorar son unas cosas distintas. En Éxodo, Dios dijo que no se adorarían imágenes. Ya vamos a entrar de lleno a las imágenes. En Éxodo, Dios dijo que no se adorarían imágenes. Entonces, ¿por qué nosotros adoramos imágenes en la iglesia? Hay muchos protestantes que han dicho y dicen que seremos malditos en varias generaciones por adorar. En primer lugar, hermano, los católicos no adoramos las imágenes. Adorar significa reconocer como Dios supremo eterno, que es lo máximo, ¿no? El próximo punto posible que se puede dar. Adoramos solamente a Dios. A las imágenes simplemente se les respeta, hermano. Se les venera y eso no está prohibido por la Biblia, sino al contrario. Número uno, hermano, imágenes e ídolos. Vamos a ir por puntos. Punto número uno. Cuando en la Biblia se lee el libro de Éxodo, u otro, donde aparentemente se prohíbe tener imágenes, no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino a los ídolos. Eso tenemos que tenerlo súper claro, hermano. En Éxodo, ahí habla justamente sobre... Hay un versículo que los hermanos evangélicos lo utilizan mucho, ¿no? Pero no leen el versículo de atrás, ni el versículo de más abajito, ni el de más arriba. Solo leen un versículo. Y es donde dice que no debemos adorar imágenes, ¿no? Entonces, pero aquí el tremendo error, hermano, de la secta religiosa es creer que una imagen es lo mismo que un ídolo. Y eso no es así. Hay una gran diferencia entre una imagen y un ídolo. Una imagen es cualquier tipo de estatua fotografiada. Una fotografía que representa a alguien o algo. Mientras que un ídolo es un falso dios que se pone en lugar de Dios, como el caso del becerro de O. Ese es un ídolo. Ese ídolo que hicieron cuando justamente los israelitas querían, porque ellos venían de donde los egipcios que eran idólatras, ¿no? A todos le hacían, se hacían ídolos de todo. Entonces ellos agarraron esa costumbre y dice que necesitaban adorar a algo. Como Moisés se había ido por un tiempo, entonces le dijeron a Aarón que hagan un becerro de oro. Cuando en la Biblia se habla de la prohibición de imágenes se está refiriendo a los ídolos. Y o no a cualquier tipo de imagen. De hecho, si leemos atentamente en el versículo anterior, como les decía, se habla claramente de otros dioses. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Dice en Éxodo 23. Como vemos, la prohibición es sobre tener ídolos o falsos dioses. Y eso es algo que... Eso es algo que debemos tenerlo muy, muy, muy... este... sólido, ¿no? La prohibición es hacernos ídolos. Ídolos, hermano. El punto número dos. Dios mismo... Dios mismo mandó a hacer imágenes. Hermano, cuando alguien nos diga que Dios prohíbe tener... tener... tenerlas, las imágenes, eso no es cierto. Al contrario, toda la Biblia del mundo vamos a encontrar pasajes bíblicos donde Dios mismo mandó a hacer imágenes. Vamos a ver en algunos ejemplos. En Éxodo 25.1 Dios manda a Moisés para pedirle cómo construir el templo. En Éxodo 25.8 ese santuario iba a habitar Dios. En ese santuario iba a habitar Dios. En Éxodo 25.18 vamos a ver cómo Dios mandó a hacer y a poner el templo en el templo donde Él se iba a manifestar. Y dice, así mismo harás dos querubines de oro macizo labrados a martillo y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón. Uno a cada lado. Éxodo 25.18 Como vemos hermanos claramente la Biblia nos dice que Dios mandó a hacer imágenes. Imágenes de dos querubines o ángeles. Así las manda a hacer y ordena colocarlas en su templo. Allí Él se iba a manifestar. Y esa es la diferencia a lo que han dicho y dicen muchas sectas, ¿no? Siguen siendo hasta hoy, ¿no? Esa eso es lo que realmente no entendemos por qué los hermanos de Angélicos, ¿no? O de otras sectas no leen, ¿no? Esa parte que Dios mismo mandó a hacer imágenes. Entonces, hermanos acá hay un hay un diálogo hace tiempo ahí se estaba yo dialogando con una persona que iba con los bautistas y me afirmaba con mucha seguridad que yo que eso no estaba en la Biblia. Cuando lo leímos en su propia Biblia se quedó sorprendido y me dijo creo que Dios está contradiciéndose mi hermano Dios nunca se contradice en realidad era Él el que estaba contradiciendo o sea el hermano un evangélico es obvio que Dios las mandó a hacer porque no estaba en contra de ellos lo que rechaza no es tener imágenes lo que Dios rechaza es tener ídolos o dioses falsos porque sabemos que Dios es un Dios celoso hermano eso es muy diferente esos querubines iban a ser puestos encima del arca de la alianza en éxodo 25-20 y así iban a estar por siglos de los siglos esa no fue la única vez que mandó a hacer imagen y vemos también que en números 21-8-9 vamos a alguien si tiene una biblia por ahí hermano ya alguien tiene una biblia puede leer números 21-8-9 números 21-8-9 denme un segundo hermanito números 18 21-8-9 21-8-9 aquí está y el señor le respondió fabrica una serpiente de bronce ponla en un asta y todos los que hayan sido mordidos y la miren quedarán curados Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta cuando alguno era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado amén wow hermano esa imagen más adelante sería sería destruida ¿por qué? porque el pueblo de Israel ya no la veía como imagen sino como un Dios o sea eso es lo que Dios no quería ¿no? ¿cómo Dios puede mandar hacer esa imagen? y fíjense que era de una serpiente ¿no? o sea ¿qué significa esto que Dios puede utilizar? porque ustedes saben que la serpiente simboliza a Satanás en en Génesis ¿no es? en en el Edén ¿cómo? como podemos ver ahí este Dios o sea el mensaje que nos da que Dios puede utilizar hasta el mismo Satanás para hacer la obra para hacer obra para el Señor hermana en este caso para sanar al que la mirara dice ¿no? pero como vemos también el pueblo como era tan idólatra el pueblo de Israel ya lo hicieron su Dios ya entonces esa víbora era su Dios para ellos entonces Dios quiso que se la destruya ¿no? esto nos confirma lo que hemos explicado lo que la Biblia prohíbe no son las imágenes sino los ídolos nosotros nunca adoramos imágenes solamente las respetamos y las veneramos un tercer punto arrodillarse ante una imagen o persona es bíblico dice es común oír muchos miembros de Seita decir que arrodillarse ante una imagen eso es idolatría que Dios prohíbe rendir culto de esta manera y por eso los católicos son idólatras eso es falso y una muestra de mala interpretación de la Uribe cuando en la Sagrada Escritura se habla en el caso de Pedro del Ángel que dice que no se arrodillen delante de ellos es porque los que hicieron eso estaban considerándolo como Dios a Pedro por eso estos dos casos mencionados nos vuelven a confirmar que si alguien se postra pensando ahí está el detalle ¿no? pensando en adorar o rendir ese culto a una persona o imagen eso está mal entonces en cambio si alguien se arrodilla simplemente haciéndolo como un gesto de respeto o cariño no tiene nada de malo muchas veces hermanos hemos visto arrodillarse a personas delante de una imagen pero eso tenemos que nosotros quizás quizás hay muchas personas que 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 lo hacen pensando que el santo le va a hacer el milagro hay muchas personas que o la virgen pero hermanos este si nosotros pedimos a a la virgen digamos en este caso por decirle es porque la virgen es pues está a su lado del señor está al lado de 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 es su madre y como a su madre como por ejemplo en el caso de en la boda de caná quien fue que le dijo hagan lo que le diga fue la virgen maría se lo pidieron a la virgen a la madre del señor podía ir directo con jesús podían ir directo los los esposos pero pero fueron a la madre entonces nosotros lo que pedimos que rogamos no a la virgen y el que hace el milagro es nuestro señor a la imagen no le pedimos es a la persona que nos recuerda esa imagen la que estamos orando nunca hemos creído o enseñado que las imágenes hablen vean caminen para nosotros simplemente es una representación de jesús o maría o algún santo si nos quitan la imagen seguimos orando igual nosotros oramos por fe no por la vista una pregunta hermano acaso alguna vez han hecho en la iglesia han dicho en la iglesia católica que es obligatorio tener imágenes para orar pregunto si a alguien le han dicho que tiene que tener una imagen la respuesta es no porque para nosotros simplemente es una imagen besarla o ponerle flores son solamente formas de mostrar nuestro cariño a personas que representan recordemos que al ver una foto de la novia de esa futura esposa la besaba pensando en ella es un ejemplo nunca nunca lo hicimos pensando que la foto es la persona real sino que sabemos que la foto nos transporta esa imagen a nuestra quizás a nuestra madre o a una novia a los que tienen novia en realidad a quien queremos besar era la novia no la foto lo que sucede es que en la mente del protestante se imagina que pedimos a las imágenes eso es lo que pasa y eso es algo que no hacemos nosotros ni creemos oramos a Jesús a María a un santo santo la imagen solamente nos recuerda a cada uno de ellos es por eso que en la Biblia como ya leímos Dios mandó a hacer imágenes como simplemente son representaciones y el rey el rey sabio Salomón hace imágenes como punto número 5 para el templo de Dios y esto es algo que hay que subrayar hermano en la palabra de Dios encontramos que hay un rey que se distinguió grandemente por su sabiduría e inteligencia como sabemos el rey Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios lo colmó de sabiduría tanto así que venían de otros reinos para o sea para admirar para ver con sus ojos esa gran sabiduría que tenía que tenía el rey entonces vemos el rey Salomón por su sabiduría y inteligencia fue rey sabio en segunda de crónica 2 10 11 pues bien leemos atentamente hermano hermana por favor en segunda de crónica 2 2 10 11 a ver un cachito o el fís segunda de crónica 2 del 10 del 10 al 11 un día 8 en la carta de respuesta a Salomón Hiram rey de tiro decía el señor ama a su pueblo y por eso te ha constituido en rey suyo y continuaba bendito sea el señor dios de israel creador del cielo y de la tierra que ha dado al rey david un hijo sabio entendido y sensato que va a construir un templo al señor y un palacio real para él muy bien ahí vemos como el señor le da sabiduría al rey Salomón y vamos a ver en primera de reyes hermana que es lo que hace Salomón primera de reyes seido este templo tenía 30 metros de largo 10 de ancho y 15 de alto ok ahí vemos que construye el rey Salomón un templo y es a Dios ¿no? primera reyes 6.23 6.23 6.23 puso en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo de 5 metros de altura ¿qué son los querubines hermanos? son unos ángeles son ángeles entonces de 5 metros de alto se imaginan más alto que el techo de una casa en primera de reyes hermanos hermanas seguimos 7.29 perdón perdón hermanito me repite primera de reyes 7.29 a ver cómo estaba hecho qué había dentro del templo dice dice sobre los paneles había esculpidos leones toros y querubines y sobre los marcos tanto encima como debajo de los leones y toros guirnaldas de flores a modo de colgantes ok gracias hermanas qué le parece hermano qué diría un hermano ahí protestante no diciendo que la biblia prohíbe hacer y tener cualquier imagen en el templo que le hizo mandado por Dios mismo al rey y salomón por otro lado también tenemos al rey sabio salomón haciendo imágenes y colocándolas en el templo para rendirle culto a Dios sin duda que nos quedamos con el rey sabio salomón ojalá que esta cita bíblica y todos aquellos hermanos separados que están confundidos pues no acaben la duda que Dios mismo es el que mandó hacer imagen y a Dios le agradó dice y a Dios en el punto número 6 a Dios le agradó ver su templo lleno de imagen supongamos que en ese día el rey salomón terminó el templo de Dios y está está un católico y un protestante en la puerta de ese templo al entrar el católico lo vería como algo normal y haría su oración en cambio el protestante se escandalizaría a lo mejor hasta reclamaría al rey sabio acusándolo de idolatría y se saldría de ese lugar inmediatamente pues bien veamos la biblia en la biblia cuál fue la reacción de Dios cuál fue la reacción de Dios hermanos al ver ese templo Dios tuvo una reacción al ver ese templo lleno de imágenes en donde se le rendiría la honra le gustó le molestó vamos a ver en la biblia dice en Primera de Reyes 8 10-12 hermanita Primera de Reyes 8-10-12 mientras los sacerdotes salían del lugar santo una nube lleno llenó el templo del Señor ¿sigo? Sigue de modo que los sacerdotes no podían realizar el culto por causa de la nube la gloria del Señor llenaba el templo entonces Salomón exclamó tu Señor dijiste que habitaría en una nube oscura hermano esta es en la el versículo que tenemos que tener en nuestra mente que a Dios que a Dios le agradó la gloria de Yahvé había llenado la casa en una nube esa entonces esto es lo lo que sin duda tenemos que tener muy presente ¿no? si a Dios mismo le agradó pero pero ojo ¿no? eran eran ese templo era para adorar a Dios entonces eso tenemos que tener bien claro hermano que Dios es un Dios celoso y que manda hacer imagen pero que vayan relacionadas a su adoración al Señor vaya que le agradó tanto así que no pudieron continuar tomar la ceremonia dice y aquí es una reflexión para los protestantes que leen mucho la Biblia pero la entienden muy poco de buena fe pero de poco conocimiento bíblico se salieron se salen de la iglesia católica sin conocer la palabra de Dios y siguen allá sin conocerla bien hemos visto imágenes en el antiguo testamento ahora imagen en el nuevo testamento será que hay vamos a ver vamos a ver profundizando un poco más en la Biblia vayamos ahora al nuevo testamento encontraremos que las dos veces que que nuestro Señor Jesucristo habló de las imágenes en ninguna parte las condenó como lo hacen los protestantes no las menciona y sigue adelante sin darle ninguna importancia la imagen a la que se refiere Jesús es a la serpiente de bronce que hizo Moisés en número 21 8 esto esto lo leyó Jesús esto está en el nuevo testamento y lo menciona y no le da más importancia como también nosotros lo creemos era simplemente una imagen en el otro caso ya vimos un caso en el otro caso lo encontramos cuando Jesús habla acerca de los impuestos pues le preguntan si hay que pagarlos o no en marco 12 hermanita ya marco 12 16 17 por favor ya se la llevaron y les preguntó de quién es esta imagen y esta y esta inscripción le contestaron del emperador Jesús les dijo pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios esta respuesta los dejó asombrados ok directamente Jesús habla de una imagen y no dice nada acerca de la idolatría habría sido un excelente momento para hacerlo para para hablar pues de las imágenes no era el momento preciso pero él no pensaba así lo que tenía en su mano era una imagen y nada más muchos hermanos separados se confundieron y no supieron distinguir entre una imagen y un ídolo por eso su confusión y el último recurso pues hermano como como ilustración número 8 si después de todo esto dice que explicamos a un amigo o familiar no católico sigue en la misma postura de decir que todas las imágenes son ídolos y que hay que tirarlas y quemarlas vamos a darle un pequeño un consejito para 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 recordar como último recurso dice para hablarle a este hermano cerramos la biblia y le decimos amablemente está bien hermano usted tiene la razón todas las imágenes son ídolos él dirá ay ya te convenciste yo no tenía te convenciste que yo tenía la razón le va a decir y nosotros vamos a contestar si tiene la razón pero antes de que te vaya lo vamos a detener y le decimos disculpa hermano antes de que te vaya te quería preguntar de casualidad no traes un billete que me preste lo tomamos el billete y le decimos oye pero si este billete de 20 dólares que me estás prestando tiene una imagen impresa y como tú dices que todas las imágenes como tú dices que todas las imágenes son ídolos hay que tirarlos entonces dame todos los billetes que traigas hay que decir yo te guardo esos ídolos para que no no te vayas a condenar tú mejor me condeno yo en vez de ti ah y son si son de 100 dólares mejor tenemos que decirle yo colecciono ídolos grandes no rápidamente él va a contestar esos no son ídolos solo son imágenes de esa forma hermano vamos a como último recurso a convencer de que no son ídolos no solo son imágenes una alguna pregunta hermanito alguna duda que quieran hacer o algún aporte perdón hermanito me gustó me gustó mucho este tema porque es algo que uno necesita digamos saber a la hora de que alguien te venga a atacar con con respecto a tu religión y tus santos y tus ídolos y tu toda tu adoración que haces sin sentido entonces creo que el último ejemplo nos cae como anillo al dedo ahí va ahí va a entender exactamente ¿cuánto tienes Yanine? me gustan de los grandes miércoles de los de 100 hermanito Javier ¿cuánto tienen de 100? sigue hermanito hermanito y una cosita más vamos a a a preguntar ¿por qué hay tantas virgen? como sabemos hay virgen del Carmen hay virgen de Cotoca ¿por qué? ¿por qué eso? digamos si virgen solo es una es por hermano es por las abocaciones la virgen solo hay una pero ¿qué son las abocaciones hermano? las abocaciones sobre todo María vamos a entender esto comencemos por aclarar que la virgen María es única sin embargo en las apariciones que han ocurrido en diversas épocas alrededor del mundo ella misma por voluntad propia ha manifestado su deseo de ser llamada de diferentes formas según lugares y circunstancias hermano la misma miren según los lugares y circunstancias acá un ejemplo ¿qué niño no ha llamado a su madre de cientos de maneras cariñosas? las abocaciones son un título referencia o nombre que alude a un lugar figura imagen circunstancia o recuerdo literalmente indica el modo de llamar o designar en este caso a la virgen María es común en muchos de los que se hacen llamar cristianos por falta de información y mejor dicho de formación que confundan estos distintos nombres con diferentes santos santas o virgencitas como suelen llamarle por ejemplo los católicos solemos apodar a la virgen María madre de Dios de distintas maneras según el lugar donde se haya instalada la devoción o según la circunstancia si es una aparición o se la nombra patrona de algún lugar etc es como si la virgen María utilizara muchos vestidos y a propósito del facebook en nuestros días alguien postea una serie de fotografías con su persona María en la playa María en el bosque y así una gran variedad de selfies esto no significa que haya muchas vírgenes como de forma malintencionada afirman los hermanos separados los protestantes la virgen María es una sola en la biblia podemos encontrar un sinfín de distintas advocaciones para referirnos a jesucristo por ejemplo y no por ello significa que haya muchos y distintos cristos veamos algunos ejemplos el buen pastor por ejemplo nombramos a jesucristo el buen pastor en juan 10 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas hijo de dios también en mateo 16 16 respondió así respondió simón pero tú eres el cristo el hijo de dios vivo otra forma de llamar a jesús el primero y el último en apocalipsis 2 8 el ángel de la iglesia de smirna escribe escribe esto dice el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida que les parece hermano entonces eso para que se nos quite esa duda también se le llama el cordero de dios en juan 1 29 y dice al día siguiente vio jesús venir hacia él y dijo vio a jesús venir hacia él y dijo y él dijo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo entonces cordero de dios también se le llama también señor de la gloria en corintios 2 8 desconocida de todos los príncipes de este mundo pues de haberla conocido no hubieran crucificado al señor de la gloria otra forma rey de reyes también se le llama a nuestro señor Jesús apocalipsis 19 16 en el manto y en el muslo lleva escrito un nombre el rey de reyes señor de señores es hermanito para que veamos que a jesús también se le llama de varias formas no la incoherencia hermanos la incoherencia quiero hacer hincapié en esto la incoherencia en la que hay entre los hermanos evangélicos no lo que ellos siempre están diciendo que nosotros adoramos imágenes y ese es un caballito de batalla que siempre ellos sacan para comprender dónde está el error en el en el razonamiento protestante tenemos que hacer un paréntesis y repasar algunos conceptos básicos por ejemplo los males físicos y morales hemos de saber en cuánto se habla del mal podemos referirnos a dos tipos de males existe el mal físico que simplemente la carencia de algún bien que se debería tener por ejemplo en cuando estoy enfermo o la pobreza que son carencia de bienes materiales necesarios para la subsistencia pero también podemos referirnos al mal moral que es toda acción contraria a la ley de Dios es decir que el pecado es el mal moral en cuanto a los males físicos podemos decir que Dios solo puede pretenderlo como medio para conseguir un bien mayor puedo puedo yo ponerme de ejemplo aquí hermano cuando me me caí enfermo creo que Dios lo permitió Dios permitió eso que yo que yo esté ahí a un pasillo ¿no? de pasar a mejor vida pero como dice acá son males físicos que podemos decir que Dios solo puede pretenderlo como medio para conseguir un bien mayor el bien mayor es que me fortaleció a mi Dios me fortaleció y me 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 puso más ganas de de estar en esta hora del Señor ¿no? y a muchas personas también ha fortalecido Dios por ejemplo dice puede enviar una enfermedad como estábamos hablando para volvernos al arrepentimiento también Dios nunca ordena pecar los males morales Dios no lo pretende nunca ni como medio ni como fin porque son contrarios a su naturaleza divina dicho en otras palabras Dios nunca pedirá a nadie que cometa un pecado ¿no? o sea vamos entendiendo los hermanitos de eso les pregunto ¿aló? hola hola yo si si ¿estás entendiendo? correcto hermanito ok estamos entendiendo solo que estamos con el dios nunca pedirá entonces que nadie cometa un pecado una vez entendido esto podemos comprender un poco mejor la incoherencia en la mentalidad del protestante en la que se asume que Dios podría en alguna en algunas ocasiones ordenar cometer un mal moral ejemplo la idolatría ¿no? las imágenes eso es lo que asume la mentalidad del protestante que Dios que Dios en algunas ocasiones podría ordenar ordenar cometer un mal moral y aquello y ya que ellos piensan que hacer imágenes es pecado cuando el mismo el mismo ordenó hacer hermano o sea acuérdense ordenó hacer el templo y ordenó imágenes entonces esto equivale a que tenemos a un Dios escrisofrénico por un lado prohíbe lo malo y por otro ordenó realizarlo entonces o sea creo que ahí está el meollo de todo hermano no sé si lo entienden o sea no podemos tener un Dios esquizofrénico que por un lado prohíbe lo malo y por el otro ordena realizarlo como lo ordena ordena realizar imágenes en a Salomón y después no va a prohibir no va a prohibir las imágenes entonces bajo esa perspectiva católica Dios nunca ordenaría a alguien cometer un mal porque Dios lo abomina les recalco bajo esta perspectiva católica Dios nunca ordenaría a alguien cometer un mal porque lo abomina abomina el mal si hacer imágenes fuese pecado Dios no mandaría hacerlo si hacer imágenes fuese pecado Dios nunca mandaría hacerlo hermanito en ninguna circunstancia ni mucho menos llenar el templo de Jerusalén con imágenes ni a construir el arca de la alianza con ella en conclusión hermanito concluimos a lo que es intrínsecamente lo que es intrínsecamente desorden desorden no es la cosa de hacer imágenes sino que el pecado está en hacer ídolo y adorarlo en eso concluimos hermano espero que esta parte última la hayan entendido muy bien y les voy a recalcar para que no se les olvide bajo la perspectiva católica Dios nunca ordenaría a que alguien cometiese cometiese un mal porque Dios lo domina si hacer imágenes fuese pecado Dios no mandaría a hacerlas en ninguna circunstancia mucho menos llenar el templo de Jerusalén con imágenes ni construir el arco de la alianza con él eso en conclusión hermano y le agradezco por su atención ahí se termina con esta charla espero que haya sido muy ilustrativa y aclara amén hermanito amén hermano la verdad que muy bonita la el curso muy bonito no este segundo curso ya que vamos avanzando es muy muy bueno para nosotros muy instructivo y se entiende muy bien la verdad hermanito gracias por su apoyo gracias 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 por ver el video.